Decíamos, Nano, del jueves para el viernes, abruptamente baja la temperatura. Cuatro, la mínima, heladas agrometeorológicas. Te diría que es por eso que está Palomeca acá, porque tenemos los últimos dos años con no muy buenas cifras respecto a fallecimientos por incendio, y nunca viene mal volver a hacer estas recomendaciones que la mayor parte de la gente no cumple. Y un poco por eso está esto aquí. Recordanos un poco las cifras, porque tenemos dos años en donde no nos ha ido bien con fallecimientos por incendio, ¿verdad? Evolutivamente, si tomamos del 2012, tuvimos un total de nueve fallecidos. Ya en el 2013 se disparó a 29 y mantuvimos un número similar, 28 fallecidos en el año 2014. Esto nos indica a las claras que los últimos dos inviernos, del punto de vista de la cantidad de incendios, ha sido igual al año 2012. Andamos en el entorno de los 1.100 incendios. Pero en lo que respecta a la cantidad de víctimas fatales, ha incrementado. Y tengamos en cuenta que estas son víctimas fatales directas del incendio. Hay un porcentaje, que podemos estimarlo en un 60-70%, donde hay personas afectadas que a la postre resultan ser víctimas fatales. ¿Cuál es la principal causa de este tipo de incendio hogareño? Sin lugar a dudas, la imprudencia, la negligencia, el descuido, la inobservancia. Es decir, el no tener presentes las normas básicas de seguridad o de cuidado al utilizar elementos de calefacción. Eso sin lugar a dudas. Recordémoslas, Leandro, una vez más. Ha habido comunicados de bomberos, más de una vez, pero recordemos el fuego abierto, recordemos el enchufe que anda mal, recordemos el tipo de calentador. Por su orden podemos estimar, en primer lugar, que las instalaciones eléctricas para los elementos de calefacción sean adecuadas. Es decir, que sea capaz de soportar el elemento de calefacción, el sistema eléctrico de la casa, sea capaz de soportar ese elemento de calefacción. Una buena unidad de medida, como decimos, es utilizar un elemento de calefacción por tomacorrientes, no conectar ningún otro elemento a ese tomacorrientes. Más allá que lo ideal es que sea revista la instalación eléctrica antes de ser utilizada por un técnico. En segundo lugar, lo que respecta a fuegos, lo que se llama llamas al descubierto. Llamas al descubierto son estufas, estufas alimentadas a leña, querosén, gas y demás. En cualquiera de esos casos, la condición ideal es que este elemento de calefacción, en primer lugar, se mantenga alejado de todo material combustible y entiéndase que todo combustible es todo aquello susceptible a arder o quemarse. Madera, cartón, papel, mobiliario, prendas de ropa, además. Mantener una distancia mínima de dos metros de cualquier elemento de calefacción. Es decir, la estufa alejada a dos metros de cualquier. En el caso de las estufas a leña, que son las que tienen mayor problemática en el momento del encendido, hay que tener en cuenta esto, porque no podemos regular el calor radiante. Va a depender de la cantidad de material combustible con el que estemos cargando y también los acelerantes que le podamos introducir a la estufa en el momento del encendido. Ahí recomendamos por lo menos respetar un metro más, dos metros y medio o tres metros. O sea que, perdón Leandro, pero por decir algo, uno lo ha visto en infinidad de hogares que tienen su estufa a leña. El tener, por ejemplo, las piñas o esos elementos de hojarasca que uno utiliza para prender, o hasta los propios diarios, como se tienen casi que debajo o al costadito pegados a la estufa, es lo peor que puedo hacer. Sin lugar a dudas. Si decimos al costado de la estufa y está tras la pared de la estufa que hace refractar el ladrillo, hay una relativa protección porque el calor radiante, o sea, la radiación se da en todas las direcciones y sentidos, pero en línea recta. Es decir, oye, en la presencia de una barrera, como es la pared de la estufa, no se daría. El que esté debajo ya es una problemática porque las pavesas que se desprenden pueden alcanzar. En todos los casos, los elementos de calefacción con llama al descubierto necesitan para la combustión el aporte de oxígeno. El oxígeno es el que está en el ambiente, el mismo que necesitamos nosotros para vivir. Por lo cual es importante tener en cuenta que siempre que se utilice un elemento con llama al descubierto, hay que mantener una renovación de aire en el ambiente. El tercer elemento o causa de fallecimiento que se nos hace presente a nosotros es que los mismos sean en el horario nocturno, es decir, cuando se pierde la vigía. Hay que hacer, hay que mantener vigilancia sobre todos los elementos de calefacción y al pasar a descansar apagar el elemento de calefacción. Una buena recomendación en este caso es calefaccionar el ambiente, apagarlo y pasar a descansar con los elementos, no dormir con elementos de calefacción encendidos. ¿De ningún tipo? De ningún tipo, no se recomienda de ningún tipo. Se ha hablado mucho de lo que son los calentadores eléctricos en las camas. No han dado mayor inconveniente. Los mayores inconvenientes que se dan son elementos en su generalidad seguros y cumplen normas internacionales. La problemática está dada en la alimentación eléctrica que tiene. Es decir, ahí está el defecto. Y entonces termina siendo un elemento de alto consumo, como es un calentador, el que inicia el fuego, pero producto de la mala alimentación eléctrica o el tomacorriente que está conectado. Recién hablábamos del tema de invierno, días más cortos, con mucha humedad, la ropa no se seca. El tema de arrimar algún elemento para poder secar la ropa frente a esa fuente de energía. Ese es otro tema también bastante complejo para manejar, ¿no? Es una suerte de solución que se utiliza para el secado de ropa, y lo conversábamos hace un instante, pero no tiene ninguna seguridad. Es decir, uno no puede estar regulando la radiación. El calor radiante es que está recibiendo la ropa por la distancia. Lo cual lleva a que la ropa alcance el punto de inflamación, posterior a la inición se prende a fuego y tenemos un incendio generado. No es la suerte y no es de solución más adecuada secar ropas con la estufa. Para eso los elementos de secado de ropa específicamente diseñado tienen elementos de seguridad que impiden alcanzar este nivel de situación, de peligro que se puede ver involucrado. En lo que respecta a los elementos de calefacción, como decimos siempre, calefaccionar, apagar, no pasar a descansar, como decíamos con elementos encendidos, mantener una renovación de aire en el ambiente, los que tienen ya mal descubierto, y los elementos eléctricos, rever la instalación eléctrica, serían las medidas más adecuadas. En aquellos que tienen extracción de gases, que necesariamente tienen elementos de extracción de gases, estufas a gas, estufas, en muchos casos, la gran mayoría a leña, es necesario hacer el mantenimiento de lo que es el ducto de evacuación de gases antes de comenzar la temporada. Hasta este momento no se han dado grandes fríos y en su gran mayoría de los elementos de calefacción no se han encendido aún. Uno lo deja para lo último. Viene el frío y ahí es donde lo sale, ahí es donde ves que la chimenea está tapada porque se te llena de humo el momento, no tiene el tiraje adecuado. Es una realidad, nos pasa de alguna manera a todos, y por más que hablamos de prevención, en general somos bastante descuidados porque siempre nos sorprende el primer frío, por eso yo hacía mucho hincapié en el cambio de temperatura que vamos a tener de la madrugada del jueves al viernes, por lo menos es lo que pronostica el INUMED, porque se vienen heladas y ahí se vienen los elementos como que de urgencia, los que no tuvieron el debido mantenimiento, porque además las cosas se van deteriorando, uno las deja guardadas, cuando las saca al invierno siguiente se encuentra con más de una sorpresa. No quiero despedirme, Leandro, sin antes preguntarte por lo que nos mencionaste durante la pausa. Ayer falleció una persona en Rivera, decías, carbonizada, una vivienda precaria. Estuvimos en la madrugada pasada, estamos hablando del fallecimiento de una persona, producto de un incendio, una vivienda precaria, pero esta conforma a la quinta víctima fatal que llevamos, en lo que aún no ha sido el comienzo del invierno, ¿verdad? ¿Se sigue manteniendo la estadística de que mueren los niños y los viejos? Eso es bueno lo que dice Aureliano, es la franja etaria se mantiene, es decir, dentro de las víctimas fatales que hemos tenido, apenas un 25% responde a lo que es la edad, como decimos, de mejor respuesta, promedio. El 75% responde a niños o adultos mayores, que son los más vulnerables. Teatro Palomé, Dirección Nacional de Bomberos, muchas gracias. Queda mucho, me parece que vamos a tener que insistir, le dice la producción sobre el tema, pero ya estamos en el horario de la mañana. Desde San Carlos, del cuartel de bomberos de San Carlos, nos mandaban saludos. Bueno, saludos para todos, gracias por estar ahí, nos vemos mañana.